Previo a la celebración del 2 de noviembre, en la que se honra a todos los fieles difuntos, las escuelas primarias continúan promoviendo la cultura para que siga sobreviviendo a las tradiciones como es la celebración de los muertos. En la escuela Manuel Pérez Treviño se desarrolló un emotivo evento en el que varios de los alumnos decidieron llevar su mejor disfraz, alusivo a las calaveras como la catrina y algunas brujas. Lo que llamó la atención de los asistentes fue que realmente los padres de familia y los alumnos se esmeraron por llevar los mejores disfraces, siendo los tradicionales como calaveras, el famoso grabador J. Guadalupe Posada, la catrina y otros no pudieron resistir las ganas de llevar algo alusivo a los espectros o fantasmas. Los ganadores del concurso que se realizó en esa primaria fueron juguetes didácticos y posterior a ello pudieron degustar de antojitos mexicanos, ya que se realizó una tradicional quermés. Con imágenes de Edgar Valls para Informativo, Salomón Hernández.